y Estepa. Sin embargo, hay mucho más que hacer allá. Por eso, si quiere vivir la aventura, comer rico y también relajarse, su destino es la carretera austral. Un equipo de Tele13 viajó a esa zona hermosa para mostrarnos el lado norte de lo más al sur que hay en el mundo. Ahí estábamos, a poco más de metro y medio donde el fin chileno. El agua es tan clara que podemos verlo guiando la lancha en que íbamos. La suerte no andaba solo. Después le mostraremos más porque fueron cerca de 10 minutos de este verdadero regalo que quisieron darnos en su casa, la región de Aysén. Si ha tenido la oportunidad de venir a la Patagonia, no duden en repetirse el viaje. Si es que es la primera vez, ponga atención a todo lo que les vamos a mostrar para que sea la mejor experiencia posible. Dicen que tienen más ríos y lagos que la región de los ríos y los lagos. Por eso vamos a ver harto de ello. Bien al norte, la Junta cuenta con estos valles sacados de una película que el encuentro de dos ríos, el Roselot y el Palena. ¿Cómo está Valcayac? No sé. Lo veo tímido, lo veo tímido. ¿Lo vemos? Tímido o loco, sí la verdad. Si vienes acá solamente a hacer kilómetros, yo creo que te estáis perdiendo más de la mitad del viaje para venir a la región. Dos horas río abajo que sin duda lo dejarán con el hambre suficiente para probar los puyes, típicos para los de la zona, una novedad para los visitantes. Tenemos distintas versiones, desde entradas, platos de fondo, incluso creamos una pizza de masa madre de puyes también que la llamamos pizza río Palena. ¿Y eso es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer los puyes al pil pil como entrada. Nuestra primera parada, eso sí, es mucho antes, también a orilla de la carretera, en la Cascada de la Virgen. Hasta acá peregrinan desde Coyhaique y Puerto Aicena. El puente colgante más largo del país se impone e inspira a otros en la región que también tiene mucho de relajo en cada lugar. El agua la traímos directamente de la montaña, no usamos ningún tipo de químico ni cloro. Nuestro spa va a ser ese domo que tú ves ahí que está en construcción. Ahí vamos a tener saunas y mientras tanto, bueno, acá es donde vienen los aiceninos a relajarse, es confortable. Así como masajes hasta con piedras de sal del Himalaya, la otra cara son las actividades más aventureras. Y bueno, y después de que han disfrutado de esto, los invitamos a comer algo rico, algo dulce, algo preparado por la casa, y es lo que les tenemos preparado ahora. Hicimos una tártara de calafate y un chip cake también de calafate. Si los postres no son lo suyo, este salmón ahumado en frío es lo que no va a olvidar. Usamos maderas nativas de la zona, ñire, más otras mezclas que ahí está el secreto. Porque todas las preparaciones tienen su toque. Esta otra versión es la salmontilla, salmón chinoc dentro de una sopa y pilla sureña. La preparan en este mismo barco que zarpa en el segundo puerto más grande de la región. Si bien los cruceros siempre son una gran alternativa, en Puerto Cines le ofrecen esta opción mucho más local, con gente de la zona, unos grandes paisajes y estas termas que no se puede perder. Son de agua salada porque están en el mar. Solo esa contención la separa del fjord australi y un poco más allá de los delfines. Para llegar a Puerto Cisnes tuvimos que atravesar el Parque Nacional Keulat. Vimos tanto en el mar como en el camino el ventisquero colgante y nos llenamos de historias hasta de lo que contaban los que hicieron un viaducto para la carretera. Ellos decían que había que ser un gato para colgarse sobre la roca, para poder colocar dinamita y arrancar. Entonces por eso el nombre de la piedra del gato. Al lado del camino, solo a una bajada de dos minutos, está el Salto Padre García, misionero, que se perdió y nunca más lo vieron. Nos contaron cómo comer nalca correctamente. Probamos una de las cervezas que se hacen allá, Valle Pangal, y no paramos hasta conocer todo. Hartos días se necesitan para eso, pero no lo dude, porque la región de Aysén es mucho más que Coyhaique. Y encierra una Patagonia que aunque no coma calafate para volver, lo hará querer regresar.